A continuación, César Ruiz va al cárcel, Relaciones Laborales para Condominios. Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a Relaciones Laborales y los Condominios. Mi nombre es César Ruiz Alcocer y les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar, dentro de las relaciones laborales que existen con el trabajador residencial, de las prestaciones sociales. Siempre nos están preguntando qué son las prestaciones sociales. Y bueno, las prestaciones sociales no es más que la recompensa por el tiempo transcurrido en una relación de trabajo. Es esta recompensa la antigüedad por el tiempo que ha durado la relación de trabajo. Está regulado en la Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 141 al 147. Por hoy, su concepto está establecido en el 141. Su método de cálculo en el 142. Y les voy a hablar de manera breve y resumida para que lo puedan visualizar. Tenemos un método de cálculo que es el del depósito en garantía. Esto va a ser con 15 días de salario integral cada tres meses a partir del inicio de la relación de trabajo. Es decir, el patrono va a depositar 15 días de salario integral trimestralmente a favor del trabajador. Es decir, en un año serían 60. Pero a partir del segundo año, cada fecha de aniversario le van a sumar dos días. Es decir, el primer año 60, el segundo 62, el tercero 64 y así sucesivamente hasta lograr un máximo de 90 días. Pero siempre me preguntan, ajá, ¿dónde lo deposito? Bueno, de conformidad con la ley, en principio se debería de realizar en un fieicomiso en una cuenta bancaria. Ojo, me habla la ley de un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales que no se ha constituido. Pero las distintas entidades bancarias tienen la figura del fieicomiso y ahí se puede realizar. Pero también está la figura de depositarlo en contabilidad. Es decir, calcularlo o llevar su cálculo por medio de la contabilidad de las distintas entidades de trabajo del patrono. ¿Cómo es esto? Que en la contabilidad de la empresa se coloca, se deja el asiento del monto que le correspondería en ese trimestre. Hay pequeños detalles que son importantes que ustedes tienen que saber. Y estos vienen desarrollados y es parte de lo que les quería comentar en el artículo 143. El artículo 143 es el que me desarrolla. Porque, ojo, en principio el derecho del trabajador es tenerlo en un fieicomiso. Llevarlo por la contabilidad tiene que ser autorizado por el trabajador. Es decir, usted patrono que me está escuchando, junta de condominio, administrador. Si ustedes llevan por la contabilidad las prestaciones sociales del trabajador residencial, ustedes tienen que pedirle la autorización por escrito. Es decir, una manifestación inequívoca del trabajador residencial donde exprese que él desea que sus prestaciones sociales se lleven por medio de la contabilidad de la entidad de trabajo. Esto es fundamental y esto tiene que reposar en el expediente personal del trabajador residencial. Esto es importantísimo y quiero que hagan énfasis en esto. Igualmente, ustedes tienen que informar trimestralmente al trabajador residencial cuánto le están acreditando en la contabilidad. Así como, una vez cumplido el año, tienen que pagarle los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Si lo llevan por medio del fieicomiso, el fieicomiso tiene una tasa especial que son las prestaciones sociales. Pero si ustedes lo llevan por la contabilidad, tendrán que pagar con la tasa pasiva por medio que me dé el Banco Central de Venezuela. Anualmente ustedes deberán pagar los intereses al trabajador. A menos que este también en una manifestación de voluntad inequívoca, ya sabemos que cuando hablo de manifestaciones de voluntad inequívoca es que tiene que ser por escrito, se señale o el trabajador indique que desea la capitalización de dichos intereses. Es decir, de que estos pasen a ser capital de ese fondo de prestaciones sociales que él tiene. Esto en líneas generales es la manera como se llevan las prestaciones sociales. Podríamos durar horas hablando de este tema, pero lo que quiero es que tengan una idea clara y dónde se encuentra establecido. El artículo 142 tiene otro método de cálculo, que es lo que conocemos como la retroactividad. Ustedes me dirán, ¿pero qué quiere decir eso? Bueno, si ustedes ven que este pago trimestral siempre se realiza con el último salario de cada trimestre. Es decir, con ese salario que le corresponde al trabajador en dicho trimestre. El último que haya tenido en ese mes. Pero obviamente en relaciones de trabajo muy longevas, muy antiguas, obviamente con cualquier sistema de inflación, de hiperinflación o de depreciación de la moneda, obviamente estos montos pueden ser inclusive irrisorios. Por eso es que muchos patronos en la actualidad llevan esto por la contabilidad para no realizarlo a través de la figura del fideicomiso y a fin de evitar el deterioro de la moneda dentro de la entidad bancaria. Pero hay dos métodos de cálculo. El siguiente método de cálculo es el que es retroactivo. Es decir, se le va a pagar al trabajador por cada año de trabajo 30 días con el último salario integral. Si la persona trabajó 20 años, entonces serán por cada año 30 días. Estamos hablando que serían 600 días con el último salario integral. Ah, pero ustedes me dirán, ah, pero es que yo le tenía un fideicomiso. Bueno, se verificará entre cuál monto es mayor entre los dos. Si el monto del fideicomiso es mayor que esta técnica de los 30 días por cada año, se paga el fideicomiso. Si este monto del último salario de 30 días por cada año es superior, bueno, se paga la diferencia que se tiene en el fideicomiso y se complementa hasta el monto que le corresponda por este cálculo de los 30 días por año. Ojo, no es que van a pagar ambos métodos de cálculo, no. Se paga uno solamente, pero si le corresponde el de 30 días por año, pero ustedes tenían un fideicomiso mediante el cual venían depositando trimestralmente, entonces ustedes liberan dicho pago y complementan o completan hasta el monto que dé los 30 días por año con el último salario. Por eso es que muchos patronos que llevan el cálculo por contabilidad le dicen, mira, a ti te correspondería si tuviese este monto depositado en el fideicomiso, estos fueron los intereses, pero esto es tu monto con los 30 días por año, con el último salario, y es el que te da muchísimo más y es el que se le pagan. Por eso es que cuando ustedes vean una liquidación de prestaciones sociales, ustedes van a ver artículo 142, literal A, tanto, literal C, tanto, y ahí, y dice, se paga el monto mayor. Esto es importantísimo saberlo y determinarlo, porque cuando se paga la indemnización por despido injustificado, en el caso que exista un despido injustificado, y se permita el pago de dicha indemnización, es exactamente el monto que le corresponda por prestaciones sociales. Es lo que se llama el antiguo doblete, para los que conocen de esos viejos términos que se utilizaban en las relaciones laborales. Es decir, la indemnización por despido injustificado, en el caso que corresponda, es el monto idéntico que le corresponde, valga el pleonasmo, por prestaciones sociales al trabajador. Siempre me están preguntando qué pasa con los pagos en dólares. Si ustedes, por eso es que en estos casos, las personas que realizan pagos en dólares, es importante que soliciten la autorización para llevarlo a través del FIEI comiso. ¿Por qué? Porque ustedes van a acreditar dicho monto en bolívares al cambio, lo que le correspondería por el trimestre. De esta manera, ustedes en el momento de calcular las prestaciones sociales, le dicen al trabajador, este sería el monto que te correspondería, y este sería con tu último salario por cada 30 días. Esto va a permitir que sea de manera transparente, se lleven las cuentas correspondientes a lo que corresponde por el beneficio de prestaciones sociales, o la prestación de antigüedad depositada, y va a dar la oportunidad de que el trabajador pueda obtener el monto que más le conviene sin la depreciación de la moneda. Por eso es que es importantísimo, y hago mucho énfasis a todos los que me escuchan, por favor, soliciten la autorización al trabajador para acreditar las prestaciones sociales en la contabilidad de la entidad de trabajo, del patrón. De esta manera me despido, sé que van a tener muchas preguntas, por favor envíenlas, que siempre estamos dispuestos a responderlas. Mi nombre es César Ruiz Alcocer, me pueden conseguir por Instagram como César Ruiz Alcocer, o me pueden escribir a mi correo que es ruiz, R U I Z, B de Victoria, C de César, arroba yahoo.com, ruizbc, arroba yahoo.com, o en Instagram César Ruiz Alcocer. Que tengan un feliz y maravilloso día. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.